hola qué tal soy Alexis del equipo del INVEI Machinere y hoy estoy aquí con el grupo industrial RACS en Gómez actualmente acabo de instalar esta máquina con ayuda de su personal actualmente se le dio la capacitación como pueden ver este tipo de máquina es para pica escalonada actualmente se hizo la configuración de 4 pulgadas y este equipo cuenta con un sistema autorregulable el cual va a ser actualizado desde el gabinete en el cual podemos seleccionar nuestras diferentes configuraciones como comentaba antes esta es de 4 pulgadas tenemos desde 3 hasta 6 en este en este equipo aquí pueden ir observando los diferentes pasos que tenemos en esta máquina este equipo se cuenta con un solo motor el cual va a ir en esta parte aparte de este motor contamos con un sistema hidráulico en el cual va a accionar nuestro sistema de corte este sistema de perfil esta viga debe ir soldada entonces para realizar esta soldadura de manera automática tenemos dos soldaduras que están en la parte posterior a continuación de la antes de la sierra aquí pueden ir observando los diferentes pasos que tenemos antes de llegar a las máquinas de soldar después están en esta sección estas máquinas de soldar se van a ir moviendo conforme vaya avanzando el perfil por eso es que tenemos este río tras pasar esta soldadura podemos con este último paso hacer las correcciones a nuestra viga siendo que dependiendo de cada material se va a moldear diferente entonces para realizar cualquier corrección en el perfil nos ayudaremos de esta sección y por último podemos ver nuestro sistema de corte el cual es también es el movimiento y trabaja de manera muy rápida para este tipo de perfil y que muchas gracias por su ayuda y su atención en este vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.